Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas olvidarte aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mi viendo por la ventana Cuando mire la fotografía donde te besaba Volveré, puede ser, no lo sé Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la lluvia no coje y las nubes sean de miel Cuando el sapo tenga el tren, ese día volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un olor y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Y si vuelvo, mija Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la lluvia no coje y las nubes sean de miel Cuando el sapo tenga el tren, ese día volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando le boten alas no entré Cuando los gatos hablan francés Cuando los perros hablan inglés Entonces yo volveré Gracias por ver el video